Hoy que tú ya no estás, vivo por tu tranquilo, empiezo a conocer lo que es la dulce vida. Hoy que tú ya no estás, todo es tan diferente, por ti quien me escuchó, te has sido para siempre. Hoy que tú ya no estás, el mundo es tan hermoso, te fuiste ya por fin y eso es maravilloso. Deseo de corazón que nunca, nunca vuelvas, si por casualidad tal vez un día me encuentras. Haz de cuenta que tú y yo jamás nos vimos, yo haré de cuenta que jamás nos conocimos. Hoy que tú ya no estás, el mundo es tan hermoso, te fuiste ya por fin y eso es maravilloso. Deseo de corazón que nunca, nunca vuelvas, si por casualidad tal vez un día me encuentras. Haz de cuenta que tú y yo jamás nos vimos, yo haré de cuenta que jamás nos conocimos. No estás, no estás, no estás, jamás nos оставって. Haz de cuenta que no estás, yo haré de cuenta o un día me encuentro. Gracias por ver el video